¡Qué hermoso nuevo día! ¿Qué hora es? ¡Guau, no llegó tarde! ¡Oh no, cállate! ¿En serio? ¿Todo esto es tan bueno? ¡Casi me ahogo! ¡Ay, mi ojo! Vaya, lo siento, no era mi intención. Vaya, ella es maravillosa. Está todo bien, no te preocupes. ¿Te gusta el postre? ¡Disfruta! ¡Oh! Lo siento, no era mi intención. Ya es el décimo cliente. Estás despedida. No, renuncio. Necesito zapatos nuevos ahora mismo. No, no estos. ¡Guau! ¡Qué tacones impresionantes! ¡Cuestan 102 dólares! ¡Los necesito! ¡Oh, oh! ¡Sin dinero! ¿Cuánto me lo gasté todo? ¡Hace frío afuera! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Dinero! ¡Cien! ¡Guau! ¡Dos más! ¡Hurra! Mis zapatillas están esperando. ¡Oh, no! ¡La tienda está cerrada! ¡Solo hoy! Bien, las pediré en línea. Estas son perfectas. Comprar ahora. Y vienen con envío gratis. ¡Increíble! Aquí están. Mis zapatillas nuevas. La caja es diminuta. ¿Eh? ¿Estas son zapatillas para niños? No es de extrañar que fueran tan baratas. Leslie, tenemos una nueva mascota. Espérame aquí. ¿Esto es tan interesante? ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Aquí está tu almuerzo, amigo. ¡Oh, no! ¿A dónde fue? Para encontrar una cucaracha, debes pensar como una cucaracha. ¿A dónde irías si fuera una cucaracha gigante de Madagascar? ¡Ja! ¡Te encontré! ¡Esa es tu mascota! ¿Me ayudarás a buscarla? ¡De ninguna manera! ¡Estás solo! La cucaracha es un poco linda. ¡La suplaré! ¡Qué asco! ¡Llévatela! ¡Ve a casa, pequeña cucaracha! Una ducha refrescante. ¡Oh, oh! ¿A dónde fue el jabón? ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Aquí lo tienes! ¡Qué suerte la mía! ¡Me enjuagaré ahora mismo! ¿Se cortó el agua? ¡Como sea! ¿Dónde está la toalla? ¡Oh, no! ¡Está mojada! ¡Iu! ¿Una cita? ¡Me encantaría! ¡Llevará un suete rosa y un sombrero rojo! ¡Estoy volando hacia ti! ¡Oh, no! ¡Será mejor que me vaya! ¿Dónde está ella? ¿Me dejó plantado? ¡Qué lío! ¿Hola? ¡Oh, no! ¡Leslie, hagamos una fiesta! ¡Basta! ¡Oh, no! ¡Acabo de lavar el piso! ¡Esto es una pesadilla! ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡Oh, no! ¿Se rompió? ¡Ni un rasguño! ¡Eso es increíble! ¡Siguiente! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Eres el millonésimo comprador! ¿Ah? ¿Yo? ¿En serio? ¡Tu premio es un certificado en efectivo! ¡Ese debería haber sido yo! ¡Iré a gastarlo! ¡Hola! ¡Felicitaciones! ¡Eres el comprador millonésimo! ¡Y ganas un premio! ¡Es broma! ¡Es una broma! ¡Gracioso, ¿verdad? Para ser honesta, no realmente. ¡Molly, ¿quieren ver el juego juntos? ¡Nuestro equipo está destruyendo a los rojos! ¡De ninguna manera! ¡Los rojos van a ganar! ¡Apostemos por una patada! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Creo en ti! ¡Oh, sí! ¡Victoria! ¡Lo sabía! ¡Ahora admite tu derrota! ¿Uno? ¡Y dos! ¡No vuelvan a apostar en mi contra! ¡Soy la ganadora! ¡Leslie, veamos el juego juntos! ¡Está bien! ¿Por qué estás gritando? ¡Luz! ¿Dónde está la luz? ¡Podemos jugar a nosotros mismos! ¡Pase! ¡Vaya a mi televisión! ¡No podemos ver el juego aquí! ¡Vamos! ¡Necesito tu ayuda! ¡Soy crónicamente desafortunada! ¡Es horrible! ¡Pero por qué! ¡Alto! ¡Ni una palabra más! ¡Los dados me dirán la verdad! ¿Dijeron algo? ¡Oh! ¡Le preguntaré a mi bola de cristal! ¡Oh gran cristal! ¡Dime por qué esta pobre alma es tan desafortunada! ¿Qué está diciendo? ¡No recibió una palabra! ¡Lo descubrirás por ti misma más tarde! ¡Paga en efectivo! ¡No seas codiciosa! ¡Hemos terminado aquí! ¡Necesito limpiar esta aura! ¿Qué debo ponerme? ¡Uf! ¡Qué lío! ¡Usaré lo primero que encuentre! ¡Guau! ¡Ni siquiera está arrugado! ¡Qué suerte la mía! ¡Una reunión urgente! ¿A quién van a despedir? ¡Oh no! ¡Mi café! ¿Pero por qué? ¡Vaya! ¡Endorme Phila! ¡Supongo que tendré que esperar! ¡Vaya! ¡Suerte la mía! Solo efectivo, por favor. Sí, pero dejé mi dinero en casa. ¡Oh! ¡Cinco dólares! ¡Qué suerte! ¡Aquí tienes! ¡Aquí está tu cambio! ¡Dios mío! ¡Tengo los bocadillos! ¡Trae el refresco! ¿Deberíamos comprar esto? ¡No! ¡Compra galletas! ¡Mi falda! ¡Esto es humillante! ¡Mi turno! ¡Gracias! ¡Oh, me olvidé del agua! ¡Mi falda! Lo que sea, se ve mejor. ¿Pediste una pizza? Sí, pero solo una. ¡Hoy hay una oferta especial! ¡Compra una y obtén otra gratis! ¡Vaya! ¡Qué suerte! ¡Tengo hambre! ¡La nevera está vacía! ¡Pediré comida! ¡Hola! ¡Ven tan pronto como puedas! ¡Sí! ¡Mi almuerzo! ¡Aquí está su pedido! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Todo está arruinado! ¿Por qué siempre tengo tanta mala suerte? ¿Te gustó nuestro nuevo video? Entonces comenta a continuación y dinos quién te gustó más. ¿La desofortunada Leslie o la suertuda Molly? Y ustedes suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!